Una tormenta invernal se aproxima a Tijuana para este fin de semana, informó José Luis Jiménez González, titular de Protección Civil Municipal. El fenómeno meteorológico, uno de los primeros de la temporada de invierno, se espera que ocurra los días 1, 2 y 3 de noviembre, aunque todavía es prematuro precisar la intensidad y la cantidad de precipitación. Las autoridades locales se comprometieron a brindar información más detallada conforme se acerque la fecha. Desde la semana pasada, inspectores de Protección Civil Municipal han recorrido algunas de las delegaciones más vulnerables para notificar sobre áreas de riesgo ante las lluvias. Hasta ahora, se han realizado recorridos en las delegaciones de Presa Este, Presa, Otay, Centenario, Cerro Colorado y La Mesa, con más inspecciones programadas para este lunes en la delegación Sánchez-Taguada. Jiménez González destacó que la apertura de albergues dependerá de la magnitud de la tormenta, por lo que no se ha dado indicación para su instalación en este momento. Las inspecciones continuarán para identificar las principales zonas de riesgo y garantizar la seguridad de la población durante la temporada invernal. Para PSN Noticias, Alex Baca.